Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro canal Tanner Show Spanish. Hoy vamos a hablar sobre cosas que debe hacer antes de actualizar a iOS 17 Beta. Según las últimas noticias, iOS 17 se lanzará en los próximos dos días. Te mostraré cuatro cosas que necesitas preparar. Consejo 1. Revisa tu batería. Asegúrate de tener más de 50 de batería. Aún no te deja instalarlo como esto, así que recomiendo encarecidamente conectar su teléfono a un cargador. Consejo 2. Verificar el almacenamiento del iPhone. Asegúrate de eso. Tiene suficiente almacenamiento para descargar e instalar los perfiles de iOS 17 Beta hasta el almacenamiento del iPhone deberías ver tú. Almacenamiento aquí por lo general al instalar una nueva versión Beta necesitará al menos alrededor de 10 GB gratis. Consejo 3. Comprueba tu Wi-Fi. Comprueba que si te has conectado a Double Wi-Fi y asegúrese de que su conexión Wi-Fi sea buena también afecta si puede descargar con éxito los perfiles de iOS 17 Beta. Consejo 4. Hacer copia de seguridad de su iPhone algo podría salir mal. Te recomiendo que uses una herramienta de terceros abre y carefone. Ejecútelo cuando se conecta a su iPhone. Haga clic en Registro de respaldo. Puede configurar la copia de seguridad en cualquier ubicación que desee. Haga clic en Copia de seguridad y comenzará a hacer un respaldo de su iPhone. Una vez hecho esto incluso puede ver los datos de la copia de seguridad aquí. Puedes ver tus datos, fotos, videos y etcétera simplemente. Hag. A clic en Restaurar al dispositivo comenzará a restaurar. Gracias por ver. Puedes suscribirse para obtener más información sobre iOS 17. Estén atentos a nuestros próximos videos. Gracias por ver el video.